Ya está acompañándonos Ana Carolina Jaskowski. Ella viene de la Universidad Federal de Paraná de Brasil. Está haciendo un intercambio estudiantil, así que bueno, es un placer contar con tu presencia aquí hoy. Gracias. ¿Cuánto hace que estás en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Casi cinco meses. Bien, estás aquí en Lengua y Literatura. Sí. Haciendo materias? Sí, de literatura infantil, literatura juvenil. Es importante que le contemos a la gente que en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, vos estás haciendo lenguaje y comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre una carrera y otra? Así, no visamos mucho... ¿Cómo que es? Aprendemos la literatura, pero también con énfasis en la comunicación social. Sí, con las personas. ¿Cómo yo voy a ser maestra? ¿Cómo voy a interagir la comunicación, tecnología con mis alumnos? Así. Sí. Sí. ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo aquí en la universidad? Ah, muchas. A cada momento tenemos una experiencia. Sí. Tu relación con los estudiantes, con los profesores, ¿cómo es? Ah, es muy buena, pero yo no sabía nada hablar en español. Yo estoy intentando, entonces ese fue un problema mayor, así. Pero te defiendes muy bien con el idioma. Sí, gracias. Por lo menos nos entendimos, nos estamos comunicando y estás contando tu experiencia que es valiosísima. Sí. Ah, las maestras fueron muy buenas conmigo, las personas de mi clase también me ayudaron mucho y así seguí hasta hoy. ¿Hay similitudes entre ambas universidades? Entre la universidad en la que concurrís a la carrera de lenguaje y comunicación y esta, ¿hay similitudes? ¿Qué diferencias hay? Mi universidad es distinta de todas de mi país, así, porque tenemos una otra visión. Acá tienes exames, esas cosas, y nosotros aprendemos más como conversación, otras avaliación con los alumnos. ¿Otro tipo de relación? Sí, otro. ¿Es otro concepto aúlico y educativo? Sí, sí. ¿Y es única? Porque estás diciendo que es diferente del resto de las universidades de tu país. Sí, sí. La mayor, la federal, que se ubica en Curitiba, porque yo estudio en una playa, que es otro lugar. ¿Cuántos años hace que estás estudiando esta carrera? Cuatro. Sí, estoy para volver y cerrar mi carrera allá. Ya estás cerrando. ¿Qué te va a permitir esta experiencia aquí en la Universidad de Río Cuarto? Ah, yo voy a transmitir a todas las personas que tienen el sueño de ir, conocer otras culturas, aprender nuevos idiomas, así, que creo que cuando usted vive la experiencia es mejor, así, do que se quedar dentro de una sala aprendiendo normal todos los días, y más no vive la experiencia. Los lugares que yo fui, yo puedo contar y transmitir. Y si estoy en una clase, yo no puedo tener mucho contacto, así, como viví acá. Qué valioso poder hacerlo, ¿no? Es importante contarle a la gente que dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como en las universidades públicas, hay diferentes programas de intercambio estudiantil. Y en este caso, vos estás aquí estudiando en nuestra universidad. Y también hay alumnos de esta casa de estudios que están haciendo su experiencia en las universidades del extranjero. Sí, sí. ¿En este caso? Sí, yo tengo amigas, hasta cuando llegué acá, ellas se fueron me buscar, así, yo tenía ellas acá, ya. Entonces, para mí fue mejor. Y yo hago amistad en Brasil con ellas, se fueron a mi casa, comer mucho comida brasileña, y así. Y así, nos damos muy bien, así. Creo que si no tenía este vínculo con la faculdade de acá, con allá, no tenía esta amistad. Esto que vos decís es importante, porque uno muchas veces se queda acotado al espacio educativo. Bueno, hacen intercambio y va un estudiante a una universidad y otro a otra, pero en realidad la vivencia es completa. Es una experiencia que aglutina todo. La vida cotidiana, el estar con una familia. En este caso, ¿vos estás siendo recibida por una familia aquí? Sí, mis amigas que estudiaron acá, que se fueron allá, sí me recibieron. ¿Vos dónde estás acá? No, estoy en la URU, aquí, en la URU mismo. En las residencias, en las residencias estudiantiles universitarias. Sí, sí. Pero cuando llegué, yo no tenía espacio ainda para venir acá, entonces yo me quedé unas semanas con mi amiga, que es de acá, que se fue a Brasil. Bueno, ¿y cómo sigue entonces tu formación acá? ¿Ya concluye? Sí, sí. ¿Te estás volviendo a tu país? Sí, luego estoy para volver, para pasar el año nuevo con mis padres. Bien. ¿Y el balance que haces? Ah, es... ¿Positivo? Muy positivo, así, es una experiencia única. Todos los que necesitan, si tienes ganas de viajar y conocer otros lugares, tienes que ir, así. Aprovechar esta posibilidad. ¿Y el requisito fundamental? Porque por ahí seguramente que los chicos que nos escuchan dirán, bueno, ¿cuál es el requisito para poder viajar, para poder hacer este intercambio? Y más, si quieres, como yo, venir, tienes que tener notas, sí. ¿Alta? ¿Hay un promedio? Sí, tienes avaliación, tienes exames para venir acá, sí. Sí, no es así, me voy. Claro, claro, claro. Hay que ser un buen alumno, con buen rendimiento académico. ¿Cuánto es el tope en la nota? ¿7, 8? ¿Suele ser? Depende del programa de intercambio. Sí, depende, es distinto, sí. Bien, bueno. Ana Carolina, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Pantalla Libre. Bueno, y buen regreso a tu país, fue un placer contar con vos aquí en nuestros estudios, pero también en la Universidad Nacional de Río. ¡Suscríbete al canal!